Va a poner music y me traigo a ti Adele DJ, el rayon G-C9 Y arma tu perreo Oye bebé, dime que fue Si te gustó, como te besé Oye bebé, dime que fue Dime, dime, dime que es lo que es Bien loca, bien loca, bien loca Bien loca, bien loca, bien loca Bien, uh, uh, uh Y yo le besaré de la cabeza a los pies Y yo le gusta que esté contigo también Y yo le besaré de la cabeza a los pies Y yo le gusta que esté contigo también Disculpa que te insista Pero en este momento te canta tu protagonista Que con una guiña y tal de ojo te conquista Te saca a bailar a la pista En la disco no me pierdes de vista Porque ella sabe que yo soy su artista Y de todo soy su preferido Es que eso ya lo digo al perdido Oye bebé, dime que fue Si te gustó, como te besé Oye bebé, dime, 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 dime que es lo que es Bien loca, bien loca, bien loca Bien loca, bien loca, bien loca Bien, uh, uh, y yo le besaré de la cabeza a los pies Y yo le gusta que esté contigo también Te besaré de la cabeza a los pies Y yo le gusta que esté contigo también Hoy te comeré de la cabeza a los pies A puntas de besos y caricias también Eres tan dulce en chocolate, tú me encanta A puntas de mordisco te comeré como vaya Tú estás como para mí, a Aiden Kaisa Le fascina pues así Yo te concedo el deseo que tú quieras Seré tu preferido y a quien tú más quieras Tú ya estás tan celoso porque andas tú conmigo Tú mándala a volar y tú quédate conmigo Tú sabes, me prefieres, en tus ojos se denota Escápate conmigo, esta noche es bien loca Oye bebé, dime que fue Si te gustó, como te besé Oye bebé, dime que fue Dime, dime, dime que es lo que es Bien loca, bien loca, bien loca Bien loca, bien loca, bien loca Bien lo... Y yo... Te besaré de la cabeza a los pies Y yo le gusta que esté contigo también También... Y yo... Te besaré de la cabeza a los pies Y yo le gusta que esté contigo también También... ¡Liva todo papá! answers Y yo le gusta que estás bien K record... Amigual sobre cada día 拍é de lo que me decía T comptable mi ocasiones Y yo le gusta que están tú conmigo Y yo le gusta que están tú a ver y eso conmigo yo. Objeto a la razón Y yo le gusta que están tan tú aいます Y yo le safeguete la cabeza a los pies Y yo le hasbras Bien loca, 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 bien lo, bien loca.